¡Seguimos hablando en el contexto político y esta vez con quién! Estamos conectados con Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, para que nos cuente cuál es su visión frente a esta denuncia que se ha hecho frente al presunto reglaje de inmigraciones, traficando con datos importantes, sensibles de varios personajes políticos y también conocidos aquí en la farándula. Señor Montoya, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Catuja. Buenas noches, Pedro. Congresista, buenas noches. Bueno, efectivamente. Congresista. Es una situación... Sí, perdón. Perdón, antes que hable del tema de inmigraciones, no quiero pasar la oportunidad para preguntarle sobre la participación el día de hoy del ministro Barranzón en la Comisión de Defensa, para que responda a este pliego de preguntas y que entendemos que no ha respondido en su totalidad. Ha sido un desastre, por emplear una palabra suave. No ha contestado con lo que debía contestar, no ha contestado de manera ambigua, sin precisiones, no ha dejado nada claro. Al contrario, ha dejado más dudas. Y además se ha hecho una propaganda a su primeros 12 días de gestión, cosa que no se le pidió. Se ha cometido una falta de respeto con la Comisión de Defensa del Congreso. Sin embargo, él ha presentado, pues hace unos minutos, a un supuesto terrorista, alias Torpoco, Edwin Torpoco, realmente que estaba en el braen, y él lo presenta, pues, como una bandera de su lucha contra el terrorismo. ¿Cuál es su visión frente a eso? Pura pantalla, para cambiar un poco la situación que tiene él entre manos en este momento. El presupuesto para el terrorismo en el braen se ha reducido en 65 millones de soles. Entre el presupuesto que fue asignado el año pasado y el que va a ser asignado para el 2022, con eso no se puede garantizar de que vaya a haber una lucha correcta contra los remanentes terroristas. Es bastante dinero para frenar las acciones. ¿Pero por qué dice usted que la captura de este presunto terrorista es una pantalla? Porque seguramente que lo han tenido cerca, o lo han tenido ya chequeado y han ordenado su detención para presentarlo como un triunfo. Y si fuera por parte de una acción, habría que ver qué institución es la que lo ha detenido. No es una acción del ministro del Interior. Esa es una acción de las fuerzas que se encuentran en la zona. Él lo está usando en provecho propio. Pero si seguimos con más cuestionamientos, señor Montoya, sabemos que hay un conflicto en la interoceánica justamente porque están exigiendo que se legalice la hoja de coca. Y Barranzuela ya tiene videos asusando a la población realmente a seguir con esta política que ha presentado Guillermo Bermejo y que también va de la mano con Evo Morales. ¿Cuál es su visión frente a eso? Que nos vamos a convertir en un narcoestado. O sea, ellos están haciendo lo que hicieron en Bolivia y se quiere convertir en un narcoestado. La erradicación de la hoja de coca tiene que darse de todas maneras. No se puede dejar en la situación en que está. Y tiene que haber un programa integral de sustitución de cultivos. No solamente sustitución de cultivos, sino darle al agricultor la posibilidad de sacar los productos que van a reemplazar. O sea, vías de comunicación, agroindustria en la zona. O sea, se necesita un programa de gobierno bien elaborado para poder salir del problema, pero jamás hacer lo que ellos están haciendo. De tratar de aumentar el consumo de hoja de coca. Pero bueno, el ministro tuvo una información el día de ayer que compartió diciendo que una conocida marca de gaseosa tiene la hoja de coca como insumo básico y por eso se les está industrializando la hoja de coca. Como para defender esta política de supuesta industrialización. Eso es una mentira también. O sea, que hay una compañía que lo usa, sí, muy posiblemente que sí. Creo que es la Coca-Cola, no estoy seguro. Y no es de ahora, es de hace decenas de años. Y eso no significa que haya que industrializar la coca. No ha dado resultados en ninguna parte. No hay ni un solo ejemplo de industrialización de la coca. Pero a ver, entonces, ¿cómo tomaron ustedes en su momento, congresista Montoya, el hecho de que el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se haya ido a chachar hoja de coca en el Congreso de la República cuando se fue a buscar el voto de confianza? Esa ha sido una forma de decir que está con los cocalzos. El chachado de coca no es un delito, no está prohibido. Es una parte de la tradición de nuestra cultura incaica. Y eso lo hacen en sus zonas. Eso no está prohibido. Está prohibido el alcaloide. Sin embargo, no podemos negar, congresista Montoya, que hay un conflicto social. Algunos, por ejemplo, que cultivan loja de coca, han trasladado a cultivar el cacao, por ejemplo, o el café orgánico. Hay un problema social y hay una falta de atención que se ha hecho por muchos años. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo hacer quizás una comisión multipartidaria dentro del Parlamento Nacional para darles a ellos otras alternativas y poder revalorar lo que ellos hacen como campesinos, como agricultores? Sí, hay que hacer algo definitivamente, pero no es el Congreso el que lo tiene que hacer, es el Ejecutivo. O sea, hacer un buen programa de gestión para cambio de cultivo, considerando todo lo que le dije hace un momento. O sea, si le ponen la sustitución de cultivo, tiene que ponerle la infraestructura para poder sacarla. Y la industria, sí es que es necesario levantarle mayor su valor, levantarle el valor más del producto. Y eso es una gestión del Ejecutivo. Y no se necesita nada más que buena voluntad. Pero una función del Parlamento, por ejemplo, es hacer el control respectivo de las decisiones que toma el gobierno y en el sentido de la designación de Richard Rojas como embajador de nuestro país en Venezuela, ¿ustedes van a hacer el control político correspondiente? Claro que sí. ¿Qué van a hacer? La responsabilidad es directamente del presidente. El presidente es el que maneja las relaciones exteriores del país de acuerdo con la Constitución. El Congreso no las maneja. El Congreso lo que va a fiscalizar es que la persona que ha sido nombrada cumpla con los requisitos. Y esta persona no los cumple. Se va a llamar al ministro de Relaciones Exteriores para que dé un informe de cómo se ha presentado esta situación. ¿Se tiene fecha ya para cuándo iría Oscar Magurta? Pero también para explicar cuáles son las relaciones que tendríamos frente a Venezuela. ¿Y qué pasa con el Grupo de Lima? Así es. Para explicar todo eso, si le va a citar eso, lo va a hacer la Comisión de Relaciones Exteriores. No sé a qué fecha se hayan referido para traerlo al Congreso. ¿Y en el tema? Porque tenemos pleno mañana, pleno el jueves, y sí que deben seguramente agendarlo para uno de estos días. Y usted se adelanta precisamente lo que quería preguntarle del día de mañana. De todas formas, para la renovación popular van a ir con la insistencia de esta ley de interpretación de la cohesión de confianza, porque Mirta Vázquez precisamente, conversando con la Presidenta del Parlamento, María Alba, ha mencionado que van a presentar un proyecto para que se pueda plantear la reforma conjunta de cohesión de confianza y del tema de la vacancia presidencial. No, vamos a insistir con la ley que enviamos. Estamos convencidos de que es lo mejor para la salud del país. Y por qué no esperar... Es donde se pone el equilibrio entre los dos poderes. Y por qué no esperar la propuesta del Ejecutivo que intenta reformar ambos sentidos, cuestión de confianza y vacancia presidencial. ¿No sería eso buscar un consenso, una gobernabilidad? No, eso sería buscar un obstruccionismo por parte del Ejecutivo. Lo que se ha hecho en la Comisión de Constitución es un trabajo bien hecho, hecho por profesionales, se ha consultado a los mejores constitucionalistas y se ha sacado esa conclusión, que es la mejor solución. Mejor que eso, el Ejecutivo no lo puede hacer. Así es, muy bien, señor Montoya. Cierro con la pregunta. Yo, ustedes tienen el día miércoles 20 reunión con Mirta Vázquez Chukilín. ¿Cuáles serán las condiciones que le van a presentar para darle el voto de confianza? No vamos a presentar ninguna condición para el voto de confianza, ni tampoco en la conversación. Le vamos a dar nuestra opinión sobre la política del gobierno. Muy bien, ¿y cuál es su opinión? Perdón. Así es, ¿y cuál es su opinión? Por ejemplo, sé, porque usted ya lo dijo, que pide que salga Barranzuela, que salga Ortiz y que salga Gallardo, por ejemplo. Sí, vamos a ver en cuántos vamos a quedar. Lo vamos a pedir definitivamente. Que salgan algunos de ellos los que ha mencionado usted. Y si no se cede en esas pretensiones, ¿se va a dar voto de confianza? Como lo hicieron con Bellido en su momento. Eso lo vamos a ver en el momento que se presenten al Congreso para presentar la confianza. ¿O se va a retomar de repente el mismo criterio aplicado con el gabinete Bellido cuando se dijo se le va a dar voto de confianza, pero posteriormente se va a interpelar ministro por ministro? No sabemos qué va a suceder. Tenemos que ver cómo reacciona el Ejecutivo. El ministro Barranzuela está siendo objetado por muchas personas, no solamente por nosotros. Él tiene un prontuario, no tiene un currículo. No es un buen ejemplo para desempeñarse como ministro para ninguna de las instituciones que se dirigen desde ese ministerio. Y la muestra que ha dado el día de hoy es evadir la responsabilidad de contestar las preguntas como corresponde. No quiso asistir presencialmente y después el 60% de sus respuestas correspondían a sesión reservada. Que vamos a tener que citarlo otro día. O sea, está dilatando la situación. Sin embargo, usted, señor Montoya, fue criticado por varios congresistas por haber dicho que usted no cree que Gisela Ortiz, ministra de Cultura, sea una mansa paloma. Unos comentarios bastante calificados por sus colegas del Congreso. ¿Cuál es su opinión o cuál es su respuesta o su defensa con ese comentario deslizado contra la ministra de Cultura? Ni opinión ni defensa. Simplemente me he remitido a lo que está en los medios. Usted entra a las redes, busca su nombre y sale las entrevistas que han hecho a personas que opinan que ella estuvo metida muy cercana con el sendero. Eso es lo que he replicado. O sea, existe esa información en las redes. De ahí la he sacado. Bueno, sabemos, congresista Montoya, que en redes sociales hay muchas cosas. Y muchas de esas también pueden ser bastante falsas. Sí, esas redes son de hace mucho tiempo y se ha repetido muchas veces y siguen ahí. Y hay información de inteligencia de la época que se tiene que conseguir para sacarla que dice que sucedía en la Cantuta en esa época. Muy bien, entonces que sea investigada, que sea la ley la que lo decida. Muchas gracias, congresista Montoya. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias.